La cebolla es el bulbo subterráneo y comestible formado por capas esféricas que crece en la planta del mismo nombre. Es una hortaliza de origen asiático extendida a lo largo de todo el mundo. Existe una amplia gama de variedades que se clasifican en función del color del bulbo, forma, tamaño, uso u origen. El principal componente de la cebolla es el agua, que supone el 90% de su composición. Contiene numerosos minerales, entre los que destacan el potasio, el hierro, el magnesio, el calcio, el fósforo y pequeñas cantidades de zinc. Contiene también muchas vitaminas, como la vitamina C, vitaminas B1, B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico y vitamina E en pequeña proporción. También es muy rica en fitoquímicos, entre los que destaca el flavonoide quercitina. La cebolla es una fuente de fibra, contiene aminoácidos esenciales y aceites esenciales y es interesante su contenido en glucoquinina, sustancia considerada la insulina vegetal. Es un gran cardioprotector, ayuda a reducir los niveles de colesterol, mantiene la elasticidad de las arterias y limpia la grasa. Su contenido en glucoquinina disminuye el nivel de azúcar en la sangre, por lo que es una gran aliada de la diabetes. Estimula el hígado, la vesícula, el páncreas y favorece la digestión y las funciones del estómago. Fortalece las defensas, ya que contienen propiedades bactericidas y fungicidas, que ayudan a eliminar muchos virus y evitar su desarrollo. Es diurética, activa la función de los riñones y facilita la eliminación de líquidos en el cuerpo. La cebolla tiene un efecto mucolítico, espectorante y antibiótico, por lo que favorece las dolencias respiratorias, gripes, catarros, bronquitis y congestiones nasales. Se emplea en forma tópica para disminuir las arrugas de la cara, eliminar el acné, estimular el folículo piloso, eliminar la caspa, conservar el cabello o desinfectar heridas. La mejor forma de aprovechar los beneficios de la cebolla es consumirla cruda, pero existen otras opciones. Se puede cocer y, aunque pierde algunas propiedades, resulta un gran laxante natural. Es interesante el agua de cebolla que se obtiene poniendo a macerar la cebolla cruda troceada en un recipiente con agua durante unas horas, pues de ella se obtienen numerosas propiedades beneficiosas. Gracias. Gracias.